De todas las cuentas Fintech que he estado reseñando últimamente en el canal, que ya saben apenas están entrando en el mercado, que no son tan conocidas y ese tipo de cosas, esta ha sido mi favorita y principalmente lo es por la aplicación. Desde ahorita les voy a comentar que no voy a recomendar la tarjeta por dos problemas que tuve, dos problemas, bueno un problema bastante bastante grave con las transferencias, perdón, y el otro creo que es algo opcional, depende de la cantidad de dinero que llegues a manejar, creo que ya saben a qué me refiero y es que si tiene esta tarjeta límites mensuales para ingresarle dinero, pero insisto, más adelantito les voy a mostrar y les voy a contar a detalle esos dos problemas. Empecemos hablando sobre la decisión de la tarjeta, el cual es algo sencillo, porque vaya, es un práctico completamente negro, donde encontramos en el centro el logotipo de Ben, el logotipo de Mastercard lo tenemos en la parte de acá abajo, porque es un práctico Mastercard, el logotipo del NFC, lo tenemos en la parte frontal y un pequeño detalle que me llamó mucho la atención es que en el práctico negro tenemos unos pequeños puntos verdes que se van difuminando conforme se van acercando al centro de la tarjeta, eso está bastante genial, un pequeño detallito que me gustó de su diseño. En la parte trasera tenemos los 16 dígitos de la tarjeta, fecha de caducidad, dígitos de seguridad, no es una tarjeta membretada y mucho menos es una tarjeta Infolest. Para empezar, lo que me gusta mucho es la animación, al iniciar la aplicación podemos entrar a nuestra cuenta con nuestra contraseña, nuestra huella dactilar, nuestro Face ID sin ningún problema, eso está bastante chido. En la pantalla principal nos encontramos con tres cositas así a destacar, el apartado de las categorías, el apartado de la gráfica donde dice cuántos ingresos y egresos hemos tenido en el mes y nuestro saldo total, que como ven en mi caso es cero pesos y primero lo primero, veamos el apartado de ver más donde nos encontramos con las dos problemáticas que les dije que tiene esta tarjeta. El primero es que como pueden leer acá abajito dice que nuestra cuenta, ven, tiene un límite de depósitos mensual de $20,717.78 pesos. Hasta abajo viene que en sí el límite es de $3,000 UDIs, pero el UDI puede variar así que bueno, calculado ahorita son $20,717.78 pesos. Como ven yo tengo hasta todavía $19,885.50 pesos para meter a mi cuenta, pero si quieres hacer una transferencia de $20,000 pesos cerrados simplemente me la va a rechazar y no va a entrar ese dinero a mi cuenta. Que como les decía, puede que sea un problema bastante grave para algunas personas, para algunas otras no. El segundo problema que tenemos lo encontramos acá abajito y es que nos dice que si queremos depositarle vía transferencia a esta cuenta, no tenemos que hacer el siguiente número clave que, ojo, no es ni SP Integra, digo ni STP ni SP Integra, sino banco donde... Quiero suponer que al pertenecer a este sistema de transferencias, por eso da problemas al querer hacer transferencias a otros bancos tradicionales, porque probé dos veces esta tarjeta. La primera vez intenté mover mi dinero a una cuenta de STP, la de fundadora, y no salió. Pero en esta segunda vez intenté sacar mi dinero a una cuenta de Bancomer, porque ya sabía que STP no se podía, y tampoco se pudo, o sea, me la regresaron dos veces, hasta que salió una cuenta de SP Integra, no me pregunten por qué, a qué se deban, no lo sé. Supongo que a SP Integra sin ningún problema puedes mandar transferencias, pero no lo voy a asegurar, y por eso es que no voy a recomendar esta tarjeta, o sea, si no puedes hacer transferencias a bancos tradicionales, pues te puedes esperar cualquier cosa al momento de hacer alguna transferencia. Tú piensas que va a quedar, cuando realmente a los 5 minutos ves que el dinero te lo regresaron, y es por eso que si me regreso, en la parte de acá abajo en la gráfica dice que tengo más egresos que ingresos durante este mes, y es que egresos tengo 1181, ingresos 832, y es por el apartado de que me regresaron esa transferencia, no entró como parte de un ingreso, sino simplemente se me regresó el dinero, pero el movimiento del egreso de la transferencia sí se quedó, y es por eso que tengo más. Ya estando aquí en la pantalla principal, tenemos el apartado para filtrar nuestros movimientos durante el mes, durante la semana, hace 3 meses, durante el año, la gráfica de ingresos y egresos podemos ver mensualmente cuánto hemos vendido, cuánto hemos sacado del dinero, ya sea en gastos o en transferencias. En el apartado de las categorías tenemos que yo más que nada gasté en hacer transferencias, salud y belleza, comida, y las demás categorías, pues bueno, ni siquiera realicé ningún movimiento. Si le doy en ver todas las categorías, me van a arrojar todas las que vienen por defecto, y algo muy chido, insisto, es que podemos agregar una nueva aquí abajito, le podemos poner un ícono, que, pues no sé, vamos a poner aquí el ícono del celular, voy a poner AT&T, porque, pues bueno, voy a gastar en la factura de mi AT&T, que es mes con mes, le doy en crear, y listo, ahí está, si yo quiero editarla, simplemente al abrir esta categoría, viene el botoncito de lapicito para editar, viene el bote de basura para eliminarlo, viene el gasto total, movimientos totales, lo perdí, pero bueno, vamos a entrar en este apartado, y aquí vienen los movimientos, realicé transferencias en julio, en septiembre, dos movimientos en total, así que este apartado realmente me encantó, o sea, los detalles que tenemos aquí, la información que me muestra de las categorías durante el mes, durante hace tres meses, la semana, el año, está bastante genial, y que podamos crear las categorías que nosotros queramos, bueno, a lo mejor viene un poco limitado por el tema de los íconos, pero vaya, está bastante, bastante genial, si nos regresamos hasta abajo de la primera pantalla, tenemos el apartado de nuestros movimientos, podemos filtrarlo por solamente los ingresos, o solamente los egresos, y eso es todo lo que tenemos aquí en la primera pestaña, si nos vamos a la segunda pestaña, con el ícono de la tarjeta, nos va a aparecer nuestra tarjeta física y nuestra tarjeta virtual, en la tarjeta virtual, ya así de golpe, me muestran los 16 dígitos de la tarjeta, si me oculta mi CV, pero viene la fecha de caducidad, puedo bloquearla, puedo desbloquearla temporalmente, algo también bastante genial, tú puedes desbloquearla durante 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, para a lo mejor, pues hacer una compra, ya después de que lo hagas, te llega el cargo, se bloquean automático, y tú no te tienes que preocupar por meterte a tu tarjeta virtual y bloquearla. Esta misma característica la tenemos para la tarjeta física, y es que si nos pasamos, tenemos igual los 16 dígitos de la tarjeta, mi nombre completo, ojo aquí que no viene ni el CVV, ni la fecha de caducidad, eso solamente lo podemos ver si tenemos físicamente la tarjeta, podemos bloquearla y también, insisto, bloquear temporalmente la tarjeta. Voy a hacer una compra en unos 5 minutos, porque ya voy a pagar en lo que estoy formado, al activo 10 minutos, le doy en guardar, pasando esos 10 minutos, ya que realicé mi compra, se bloquea. Y esto está bastante, bastante genial, que lo puedas hacer en automático. También tenemos el apartado de cambiar nuestro NIP hasta acá abajo, y básicamente tú escoges el NIP, para poder activar ese NIP, tienes que ir a un cajero, consultas el saldo, y listo, ya queda tu NIP activado, cuando tú realices tus compras físicas, te va a pedir ese NIP, y listo, no hay más. En el icono de pesos de la monedita, tenemos que podemos acceder a un crédito, pero solamente si utilizamos mucho nuestra tarjeta. Aquí dice, que nada te detenga, mi nombre sigue usando tu cuenta, y muy pronto podrás, perdón, solicitar un crédito, para darte ese gustito que tanto has querido. Eso habría que verlo, digo, a mí no me apareció, porque realmente lo ocupé bastante, bastante poco, pero si alguien la utiliza mucho, y le llega nada a este crédito, estaría bastante genial que lo comentara acá abajo, para saber, pues, cuáles son los requisitos, tal vez, las condiciones, el monto que te pueden llegar a dar, y ese tipo de cositas. Así que, bueno, en el apartado de las luchistas, son las transferencias, y vaya, aquí empieza mi dolor de cabeza, lo que les comentaba, en el apartado de las transferencias, tengo guardada mi cuenta de BVA, que es un banco tradicional, mi cuenta de iBanco, que entraría como banco tradicional, o es parte de Banregio. Si yo entro en este apartado, me va a aparecer que, puedo seleccionarla, dice de mi cuenta BEN, a mi cuenta de Bancomber, cuánto, número de referencia, el concepto, y una categoría. Puede que no quieras que esta transferencia entre la categoría de transferencias, sino como parte de, no sé, salud y belleza, eso está bastante genial. Pero vaya, el último apartado que tenemos con el icono del trofeo, es el apartado de nuestras recompensas, y es que nos van a recompensar por utilizar nuestra tarjeta. Como ven, yo ahí tengo 50 pesos de descuento, mi primer compra en Estereen. Le doy en momentos, a la pestaña que está al ladito, dice que puedo obtener diferentes descuentos, descuentos exclusivos en más de mil establecimientos afiliados, y es que si yo, por ejemplo, hago cualquier depósito mayor a 200 pesos o igual, me van a dar un premio, si domicilio mis pagos, voy a desbloquear otra recompensa, y vaya, si tú, esa semana depositas 500 pesos, desbloqueas esta recompensa, si la siguiente semana, o sea, dentro de 15 días, vuelves a hacer lo mismo, vas a desbloquear dos recompensas en total, y está bastante chido, o sea, yo por ejemplo, ahorita hago una compra virtual, me va a aparecer que ahí tengo para redimir una recompensa, yo le doy, me va a aparecer el cupón, lo que quieras, vuelvo a hacer otra compra virtual, me vuelve a aparecer una recompensa, entonces eso está bastante, bastante chido, y son cupones que puedes guardar aquí en este apartado, porque hasta el momento en el que los utilices, se van a borrar, y vaya, también tiene su vigencia, tiene sus términos y condiciones, pero está bastante interesante este apartado de recompensas, no pertenece a un sistema de afiliación como TDU, o como Death Club, si no mal recuerdo que es el nombre que lo maneja la tarjeta de Club, y el de TDU la maneja la tarjeta de Oyster, o sea, son promociones de la tarjeta, si nos regresamos a la pantalla principal, y hacemos un tap sobre las tres rayitas, podemos ver diferentes, este, bueno, toda la información en nuestra cuenta, vemos mi nombre completo, podemos acceder a la referencia clave, que insisto es banco donde, podemos cambiar nuestro correo, nuestro teléfono, la contraseña de la aplicación, podemos bloquear y desbloquear el acceso a la aplicación, con nuestra huella dactilar, podemos pedir la reposición de nuestra tarjeta, el apartado de contacto, puede ser a través de WhatsApp, o a través de una llamada telefónica, en el apartado del soporte por WhatsApp, está bastante chido, se tardan de 10 a 15 minutos en contestar, más de media hora no esperé a que me respondieran, porque por ahí, cuando tuve los problemas con las transferencias, pues les estuve mandando mensaje de, oye, a ver qué pasa, hice esta transferencia, hace 5 minutos, no me ha llegado, tenemos el apartado de, acerca de Ben, el apartado de los legales, para ver nuestro contrato, términos y condiciones, demás cositas, y bueno, hasta abajo tenemos sus redes sociales, para seguirlos, y el apartado para cerrar nuestra sesión, ahora, que otra cosa les tengo que mencionar, acerca de esta tarjeta, si desde el inicio del video, les comenté que no la iba a recomendar, y prácticamente en cuanto, empezamos a hablar de la aplicación, les comenté los dos puntos muy malos, que tiene esta tarjeta, bueno, un punto muy malo, y un punto a considerar, dependiendo de ustedes, de la cantidad de efectivo, bueno, de dinero que vayan a manejar en su tarjeta, no lo sé, o sea, la tarjeta funciona bien, o sea, en compras, físicas, todo correcto, te pide el NIP, lo pruebas, y ese tipo de cosas, en compras en línea, también no me genero ningún problema, lo bueno de esta tarjeta, insisto, es la aplicación, y sobre todo, el apartado de sus categorías, o sea, eso está brutal, que puedas agregar categorías, que le puedas poner el icono que tú quieras, el nombre que tú quieras, que lo puedas editar en cualquier momento, borrar en cualquier momento, y que ya, precargadas, vengan varias, eso, insisto, está bastante, bastante genial, es lo, lo que más voy a destacar, de esta tarjeta, pero vaya, yo, toda mi experiencia aquí, se las dejo sobre la mesa, para que ustedes lo tomen en cuenta, si la tramitan, si cancelan la cuenta, si la aprueban, que se yo, ojalá en algún momento, cambien, el sistema de transferencias, que utilizan, o sea, que no sea banco donde, si no sea STP, no ASP Integra, porque también genera problemas, al querer hacer transferencias, pero vaya, simplemente, algo a considerar, y algo a mejorar, sí o sí, es el tema de las transferencias, y, bueno, eso es todo lo que tengo que decir, realmente, espero que les haya gustado el video, que sobre todo, les haya servido, no olviden dejar su pulgar arriba, de seguirme en mis redes sociales, de suscribirse, activar la campanita, compartir el video, en el canal, ya tengo una lista de reproducción, donde están todos los videos, de todas las tarjetas Fintech, que he reseñado, el link se los dejo acá abajo, en la descripción, y una tarjetita, que estará apareciendo aquí en pantalla, hay tarjetas de débito, de cuentas Fintech, de bancos tradicionales, también tarjetas de crédito, así que, lo más seguro, es que cualquier tarjeta, que estés pensando en remitar, ya la he reseñado, sobre todo, si es Fintech, y de débito, así que, pues nada, espero que les haya gustado, y nos estamos viendo, en un próximo video, bye. Chau.